hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos akin akinosu uno de los actores más populares de turquía tuvo momentos emotivos en el estreno de la película anoche akinosu afirmó que este momento que había estado esperando durante años finalmente se hizo realidad y expresó sinceramente su felicidad por el éxito del proyecto el famoso actor dijo es realmente un gran sentimiento vivir este momento después de los años que pasé soñándolo y esperando pacientemente me hace muy feliz que nuestro proyecto haya sido tan bien recibido esta película tiene un significado especial para mí si bien akin akinosu agradeció a todos los que contribuyeron también ofreció una perspectiva sincera a sus fans al compartir sus recuerdos y dificultades en el set el brillo en los ojos de akinosu en la noche de gala reflejó su orgullo por el éxito del proyecto y afirmó que esperaba con ansias el momento en que se encontrarían con la audiencia esta noche inolvidable parece abrir las puertas a una nueva era en la carrera de akin akinosu el famoso actor akin akinosu experimentó momentos emotivos en el estreno de la película lo que marcó un punto de inflexión en su carrera aquí no su compartió con entusiasmo sus sentimientos cuando finalmente llegó este momento que había estado anhelando durante años la estrella de la velada dijo es un gran orgullo para mí realizar este momento después de los años que pasé soñando con él agradezco a todos los que contribuyeron a nuestro proyecto fue un proceso largo pero cada momento fue valioso comillas punto aquí no su vivió momentos emotivos mientras compartía con sus fans la alegría de superar las dificultades en el set y la finalización exitosa del proyecto si bien la noche de gala corona este importante paso en la carrera de akin akinosu se espera ansiosamente que el proyecto llegue a la audiencia las sinceras palabras que salieron del corazón del actor conmovieron y conmovieron a sus fans después de una larga espera el famoso actor akin akin akinosu vivió momentos emotivos en el estreno de su último proyecto cinematográfico en el que interpretó el papel principal al expresar su felicidad por el éxito del proyecto al final de este momento que había estado esperando durante años akinosu dijo es un gran honor para mí realizar este momento después de los años que pasé soñando con él lo haría me gustaría agradecer a todos los que contribuyeron akinosu estableció un vínculo emocional con la audiencia al compartir los recuerdos detrás del set del proyecto akinosu dijo las dificultades que experimentamos en el set y los recuerdos de los querremos juntos hacen que este proyecto sea inolvidable para mí e invitó a sus fans al mundo interior del proyecto a lo largo de la noche de gala el rostro sonriente de akin akinosu reflejó la felicidad del éxito y del paso a una nueva era las sinceras palabras del actor que esperaba pacientemente el proyecto impresionaron al público e hicieron que la noche fuera inolvidable akin akinosu quien tuvo momentos emotivos en el estreno de su último proyecto cinematográfico en el que interpretó el papel principal compartió su felicidad por el éxito del proyecto después de una larga espera akinosu dijo he estado esperando este momento durante años esta película tiene un significado especial para mí es un gran placer para mí encontrarme con el público y celebrar el éxito de nuestro proyecto si bien el famoso actor agradeció a todos los que contribuyeron también compartió las historias detrás de escena del proyecto las sinceras palabras de akinosu conmovieron a sus fans esta noche inolvidable simboliza el inicio de una nueva era en la carrera del actor queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós